Bueno, trabajadores que, valga la redundancia, pertenecían o trabajaban en la anterior agencia de noticias Notimex, la agencia de noticias del estado, los ex trabajadores de Notimex, pues dieron a conocer que formaron una nueva agencia de noticias, esta agencia de noticias se llama Amexi, este jueves los ex trabajadores de la extinta agencia de noticias del estado mexicano Notimex anunciaron la fundación de la nueva agencia mexicana Amexi, por medio de un comunicado el nuevo medio de comunicación señaló que tras un proceso de reorganización colectiva, periodistas comunicólogos y trabajadores administrativos decidieron crear Amexi como una cooperativa, la nueva agencia de noticias tendrá como principal enfoque un fuerte sentido social y laboral que dará voz a las luchas que se desarrollan en México, Amexi cuenta de un momento con comunicadores especializados en política economía y finanzas, deportes, cultura y espectáculos, vida, tecnología, una sección automotriz, laboral, movimientos sociales, entre otros temas. Bueno, pues ahí está efectivamente Amexi dice que pues están creando los ex trabajadores, están creando, le decía yo, esta nueva agencia de noticias. Vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta agencia y bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues vamos a... Gracias. 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 Gracias.